Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alfonso Claret, autor del libro Historia y Epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Bienvenidos. Profesor, ¿cómo podemos entender el concepto de epistemología? Ni siquiera hay un consenso de una respuesta. Hay diversas respuestas a esa pregunta y a esa concepción. En el mundo anglosofón usualmente se asimila, se piensa que epistemología es filosofía de la ciencia, es decir, es la teoría que permite interpretar la ciencia, sus conceptos, sus leyes, sus teorías y la manera como ella se implementa, o sea, su hipótesis, su medición, su interpretación. Otra visión asume epistemología como teoría del conocimiento, cómo conocemos. Y muchas de estas perspectivas es la que sirve de referencia para la enseñanza en algunos casos. Piaget es un ejemplo de ellos. Él dice que se conoce cuando el sujeto se relaciona con el objeto y a partir de esa relación construye estructuras que le permiten esa relación. Por ejemplo, decir que la garza es un ave, ahí hay un objeto, la garza, y hay de entrada una estructura que es un ave, eso ya es una clasificación. Eso sería como la estructura. Esa estructura ¿cómo la obtiene el sujeto? Unos dicen que es innato, otros dicen que la construye su relación con el otro y otros dicen que la aprende del medio. Es decir, las estructuras es una de las dificultades que permite en cómo conocer, conocer la estructura. Y ahí trabaja esas estructuras. Actualmente hay fuertemente en el campo de la investigación una concepción de epistemología asumiéndola como la teoría de la naturaleza de la ciencia. Es decir, la epistemología, el pensamiento sobre la ciencia, usted lo interpreta tanto en el acto de pensar como en el acto de hacer, como en el acto de interpretar. Entonces, la epistemología como naturaleza de la ciencia, pues coge ese punto de vista, la concepción de ciencia. Para mucho ciencia es aquello que se experimenta. Por consiguiente, otras disciplinas no serían ciencias, porque no es posible experimentar. Eso fue una versión que predominó mucho. El consejo es que solo ciencia era aquello que fuera experimental, estadístico y matemático. Pienso que es importantísimo ese debate de saber qué entendemos por ciencia para el efecto de poder, entonces, desarrollar un pensamiento. Hay otra versión de epistemología pensándola mucho como validez del conocimiento. ¿Cuál conocimiento es válido? ¿Cuál es legítimo? ¿Y qué criterios se tienen para variar? La epistemología yo la asumiría, en este caso particular, como la manera como se construyen los conocimientos, como se valían, como se legitiman. Y sobre todo, pensando que cada concepto, cada conocimiento tiene, pues, una naturaleza específica que es necesario investigar para efectos de poder actuar sobre ella. Profesor, ¿cuál es el significado del título del libro? La idea central es cómo vincular la historia y epistemología de las ciencias con la enseñanza y aprendizaje de los conceptos de las ciencias, especialmente en este caso de la física, calor, temperatura y trabajo, en el desarrollo de la idea de termodinámica, la primera y la segunda la ley de la termodinámica. La importancia de este planteamiento radica en que logra vincular la historia de los conceptos de calor y temperatura como elementos centrales para su enseñanza, en la medida en que esta historia le permite identificar los problemas que existieron en la construcción de esos conceptos, las diversas interpretaciones de distintos autores. Le va a dar elementos de orden educativo que le permiten al profesor enseñar y a los estudiantes aprender mejor de esos conceptos. La historia y epistemología de la ciencia le sirve de marco teórico a la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Usualmente en la enseñanza de las ciencias los conceptos que aparecen en los textos no tienen en cuenta el proceso sino sus resultados. Es decir, un concepto es más que el resultado, es el proceso de una pregunta, la resolución de esa pregunta a través de una hipótesis, la experimentación subjeta a esa hipótesis, los resultados obtenidos y la extensión de ese conocimiento, digamos, a la comunidad. Ese procedimiento no se recoge usualmente en los textos, de allí la importancia de tener esa relación para mejorar la enseñanza de aprendizaje y elaboración de los conceptos en las clases. ¿Cuáles son las hipótesis que usted se plantea para el desarrollo de la investigación? En la construcción de textos que recogen conceptos de la ciencia usualmente es un problema la manera como ellos se hacen. Entonces, generalmente se recogen los últimos resultados de los conceptos, con base en ellos se desarrollan los textos. Este texto basado en la historia de epistemología de las ciencias tiene una hipótesis central y es que la historia de las ciencias y su epistemología le sirve de referencia para la enseñanza, aprendizaje y elaboración de los textos. Pero esa hipótesis central necesita ser desarrollada a través de hipótesis auxiliares porque ella en sí es muy global. Esa hipótesis central se concreta en una primera hipótesis, es que la construcción de los conceptos en los textos es una construcción colectiva, en la cual participa el maestro y el estudiante en el proceso de desarrollo. El uno de explicar y el otro de aprender ese concepto. Por consiguiente, esa hipótesis auxiliar de la construcción colectiva se hace necesario retomarla en este texto y eso se hace a través de la enseñanza de cursos relacionados con la enseñanza de la termodinámica. La otra hipótesis que le sirve de referencia, la otra hipótesis auxiliar para desarrollar la hipótesis central es que la construcción de los conceptos es un proceso individual, personal, que desarrolla en este caso el estudiante. Por consiguiente, se hace necesario entrevistarlo para saber cómo está apropiando esos conceptos para obtener de la conjugación de esas dos hipótesis auxiliares, la construcción colectiva y la construcción individual de los conceptos, la idea de cómo la historia y la enseñanza de las ciencias ayuda, permite, informa y sirve de referencia para la construcción de conceptos en estos textos. ¿Cuál es la estructura de este libro y qué capítulos lo compone? El libro está ubicado en un proyecto macro que busca relacionar la historia y epistemología de los conceptos con conceptos de biología física y química. En ese sentido, recoge el libro puntos de vista de biología con teoría evolutiva de termodinámica con física y mecánica neutoniana. En el caso particular de este texto de termodinámica, está desarrollado en dos grandes unidades. La primera unidad para los profesores y la segunda para los estudiantes. La primera unidad para los profesores busca fundamentalmente que el profesor tenga en cuenta cuál es el pensamiento del estudiante con relación a los conceptos de calor, temperatura y trabajo y cómo ellos pueden influenciar o obstaculizar o ayudar a la enseñanza y explicación que el profesor desarrolla de esos conceptos en su clase. Y la segunda unidad lo que busca brindar es cuál fue todo el marco teórico que finalmente permitió la construcción de los conceptos de calor, temperatura, trabajo y la primera y la segunda red de la termodinámica, vinculando alrededor de ella cuál fue la idea fundamental que permitió diferenciar calor y temperatura. Esa diferenciación es la que permite desarrollar no solamente las ideas de calor y temperatura que antes no estaban plenamente diferenciadas, sino que permite ayudar a la construcción de lo que fue la primera y la segunda red de la termodinámica. El equilibrio térmico es la idea central que permite diferenciar calor y temperatura y de alguna manera esa idea central está en el texto y recoge esa diferenciación a partir del experimento que hace Black. Black coloca diversos cuerpos con distinta temperatura después de un rato de mezclarlos, toma la temperatura final y en cuenta que los cuerpos que estaban a una temperatura diferente al final todos tienen una temperatura semejante.